Las universidades son las encargadas de fortalecer el Sistema Científico Nacional, promoviendo la formación de jóvenes para sumar capacidades, habilidades y nuevos conocimientos. Ahora, lo pensemos al revés. ¿Por qué los jóvenes se sienten motivados con la actividad científica? ¿Entienden el impacto de esta profesión en la realidad? ¿Por qué debemos valorizar la ciencia? Un grupo de estudiantes de la UNRC y su profe nos abrieron la puerta del aula para darnos todas las respuestas. Me llamo Evangelina Florentín, estoy haciendo la carrera de técnico en laboratorio y soy de primer año. Greta López, estoy estudiando técnico en laboratorio y vivo acá en Río Cuarto. Me llamo Atilio Maestra, estoy estudiando microbiología y soy ingresante. Mi nombre es María Lorena Gómez, soy licenciada, doctora en ciencias químicas, doy química acá en la Universidad Nacional de Río Cuarto. En un principio yo me estaba preparando para hacer medicina, siempre tuve un interés en lo que es la salud humana y toda la ciencia que conlleva tener ese conocimiento y debido a que no pude en su momento ingresar, elegí la carrera que más me interesaba, que más tuve a relacionada y me gustó mucho técnico en laboratorio. Me gustó tener un contacto con el microscopio y hacer un análisis como muy minucioso y profundo de lo que se está observando. Sinceramente lo estoy descubriendo todavía, pero bueno, descubrí que es algo que me gusta mucho, todo lo que es laboratorio y demás, el manejo de esas herramientas. Aparte siento que es súper útil, esa rama siempre estudia cosas necesarias para la vida justamente. Y siempre me llamó mucho la atención en el colegio toda la parte de laboratorio, toda la parte de biología y siempre me interesó cuando tuvimos las experiencias de ir, de formar compuestos, de ver el microscopio, me gustó. Y después además había hecho una pasantía acá en la uni el año pasado de microbiología de hongos. Y ahí me re gustó porque preparamos, preparados, sacamos muestras, los cultivamos y vimos cada tipo de hongo y qué puede hacer. Y porque creo que los científicos desde el lugar de científico podemos contribuir un poco a hacer mejoras para la sociedad. utilizar el conocimiento, continuar elaborándolo al conocimiento, porque de alguna forma es como que la tarea del científico es progresiva, entonces partimos de un determinado conocimiento y lo vamos ampliando y el objetivo en general es dar una mejora a la sociedad con nuestro conocimiento. Yo creo que está bueno tener como una, como vimos ahora en la clase, como una guía por parte del profesor, siempre, más allá del papel impreso que te hacen imprimir o fotocopiar, que el profesor siempre esté con su pizarrón dibujando los pasos a paso, anotando esos datos que visualmente y esa guía que tenemos es muy importante, creo yo. Además de, bueno, elementos de seguridad y ese acompañamiento. Primero el guardapolvo, porque no podemos entrar si no tenemos el guardapolvo, los guantes, depende de qué laboratorio sea. En química tenemos que tener las gafas y bueno, y para anotar siempre todos los datos y lo que voy llevando a cabo, los cálculos y demás. Que haya orden, porque si no es un desastre y no tiene que estar todo de fácil acceso y que no sea dificultoso llegar a cada cosa y que estén los elementos. Algo para anotar, un bolsillo siempre, bolsillos grandes para poner la pizera, la alegreta, máquinas de esas. Ay, son muchas. Los materiales, los reactivos, materiales de vidrio, equipamiento, dependiendo de lo que uno vaya a realizar. Elementos de seguridad no pueden faltar, algo que por ahí no teníamos tanta conciencia hace unos años y sí, ahora sí, y es algo que se hace mucho hincapié. Proligidad, entusiasmo y ganas, ganas de hacer las cosas. Eso te lleva a concretar los objetivos, sin duda. El compañerismo creo que es muy importante porque ninguna persona, por más profesional que sea, es en cierto modo perfecta. Siempre hay algo que puede estar ignorando o algún dato que puede estar pasando por alto, que siempre a lo mejor un compañero que está al lado tuyo haciendo los mismos pasos puede estar ahí o puede recordarte alguna información en un sentido teórico o técnico. Al trabajar con otra gente uno puede pensar incluso mejor, quizás si hago sola los cálculos y cuando comparto con mis compañeros me doy cuenta que hay algo que puede estar faltando o que yo hice y el otro no y sumando todo siempre salen mucho mejor las cosas. También al tener ayuda, no solo para pensar sino la hora de trabajar, para estar ahí cuando estamos con los elementos químicos y demás. Es importante más que nada para ir dividiéndose las tareas, para tener a alguien que sepas que cualquier duda ante cualquier inconveniente se la va a jugar y te va a ayudar porque si bien se trabajan con medidas de seguridad nunca se sabe cualquier cosa que puede llegar a pasar, entonces sabes que si algo se te prende fuego vas a tener a alguien que te tire el motofuego. Hace unos cuantos años atrás el trabajo del científico tenía como era una persona solitaria que estaba entre tubos de ensayo solo prácticamente y hoy por hoy eso no existe. Para realmente lograr la compresión de objetivos concretos y aplicables y que puedan tener una contribución importante hace falta interdisciplinaridad y eso te lleva necesariamente a trabajar en conjunto, no solo con otras personas, donde por supuesto cuanto más colaboren en una investigación científica más rápido vas a poder concretar un objetivo, más amplio va a ser porque tenés más miradas, tenés más contribución de otros, sino otras áreas del conocimiento. Tengo mucho interés en la investigación, quiero saber analizar ciertas enfermedades o poder aportar un gran arena con todo lo que me pueden llegar a enseñar, me gustaría ayudar a la gente de alguna forma, ese creo yo que va más bien es como una vocación, es algo personal de querer mejorar la salud de la gente, de poder ayudarla. Y no sé, ojalá que sean avances, siempre que sean descubrimientos nuevos para mejorar, todavía no sé bien, hasta que no termine supongo que no sé qué es lo que puedo descubrir, pero espero que sean avances, cosas buenas. A mí me gustaría más que nada investigar y trabajar en la parte de descubrimientos de alguna cosa, por más mínimo que sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!